A pesar de que hay muchísimas personas que están en contra, ya el Colegio de Farmacéuticos dio un aval de que la CBD medicinal sea un complemento precisamente para el resto de medicinas. No una totalidad, es decir, no significa que sea un medicamento que vaya a ser prescrito por un médico para poder ayudar en alguna enfermedad, pero sí como un complemento en cuáles, cuándo y cómo. Katherine Soñiga es la que ha estado detrás de este tema y nos tiene todos los detalles. Katherine, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar a Natalia, a usted y a los televidentes. ¿Sabe usted qué es esto, Nati? Lo que tiene usted en su mano, no, y le fallo porque la vista no me da, pero asumo que es alguno de los complementos de CBD. Así es, Natalia, estos son cápsulas de CBD. Y las preguntas alrededor de este producto sobre cómo se presenta, muchos pensaban que realmente eran gotas, pues no existen también cápsulas y muchas otras maneras también de presentarlo, pero ¿tiene THC? ¿Es marihuana? ¿No es marihuana? Esa es alguna de las preguntas que definitivamente quedan sobre el aire y a continuación nosotros hicimos la tarea. La desinformación y dudas sobre qué realmente es el CBD y para qué se usa es uno de los principales tabúes de la sociedad. Recientemente la marca CBD-MD se registró como la primera en el país en producir, importar y comercializar legalmente en Costa Rica el CBD traído de Estados Unidos. Pero entonces, salgamos de dudas, ¿qué hace el CBD? El CBD como tal es una molécula que tiene una particularidad, interacciona en uno de los sistemas más importantes que tiene el cuerpo humano, que se llama el sistema endocannabinoide. Al hacer eso, lo que se encarga es de disminuir la inflamación que puede tener en el cuerpo. ¿Es seguro utilizar este producto? Pero más importante aún es conocer de dónde sale el producto, dónde fue producido, con qué materia prima. Nuestros productos todos tienen un código QR que se puede escanear con el teléfono y la persona puede verificar desde dónde salió su producto y cómo llegó hasta su consumo en el momento. Eso no lo tienen todos los productos. Si tomó CBD, ¿esto reemplaza el medicamento? El CBD no reemplaza ningún medicamento. ¿Por qué? Porque el CBD tiene un registro como suplemento a la dieta. Es un suplemento alimentario. Los medicamentos están hechos para uno ser manejados por sus médicos, su médico de cabecera, su cuerpo médico. El CBD es un suplemento a la dieta que puede llegar a coayuvar en muchas condiciones a las personas, incluyendo a que se pueda mejorar la tolerabilidad a muchos de sus medicamentos. En realidad se puede utilizar como un complemento al tratamiento que tiene el paciente, pero nunca va a sustituir el tratamiento. El tratamiento cuando el médico lo manda es porque tiene una explicación del efecto terapéutico que se busca. Entonces no podemos hacer un cambio radical y decir, ah, no, con esto entonces ya no necesito el otro tratamiento. Es un complemento. Un complemento y se ha demostrado que sí, como complemento puede ayudar a que el paciente se recupere más o por lo menos que lleve su enfermedad en mejores condiciones, más calidad de vida inclusive. ¿Y cómo sé cuánto debo tomar? Nuestros productos tienen etiquetado su uso y de igual manera le damos capacitación a todo el cuerpo farmacéutico y de venta en el país para que ellos sepan el uso correcto del CBD. Según la página del Ministerio de Salud, este producto sí está autorizado a venderse, ya que no posee THC, que es la sustancia ilegal en el país. Pero para el Colegio de Farmacéutas, este producto debería registrarse ante las autoridades de salud como medicamento y no como suplemento alimenticio. Informó Caterin Zúñiga para Noticias Telediario.